Música Mi nombre es Cirilo Rodríguez, en Barquisimeto, Estado Lara. Utilizo la madera, cedro, caoba, gubia, achuela, machete, motosierra, lija y pintura. Cuando las hago por mi propia inspiración, hago una maqueta y en la noche me pongo a pensar de lo que voy a hacer. Entonces hago la maqueta, después la plasmo en la madera, la voy marcando con una tiza y empiezo a trabajar con las chuelas, machetes y las gubias. Y me empiezo en diferentes cosas, por lo menos labores del pueblo y cuestiones religiosas. Bueno, yo al final me lleno de emoción al ver ya realizado una obra, que a veces yo digo, bueno, esto lo hice yo. El arte para mí es algo que uno lleva por dentro, que a veces uno ni sabe cómo explicarla. Música Música